Y para que no se diga que en Guadalajara no tenemos ríos subterráneos, aquí oyendo cómo se está desperdiciando el agua por la alcantarilla, el ruido se oye, pero nos damos cuenta que todo esto nace como tiene que ser, nos sobra el agua tanto que aquí tenemos el nacimiento, de aquí está brotando el agua, en las calles de Montes Anelías y Lisboa, así para que no vean, tenemos también ríos subterráneos, nos queda corto Venecia y ahí corriendo el agua, fuga que tiene aproximadamente dos días, el Montes Anelías y Lisboa, y aquí vemos cómo sigue corriendo, cómo va, que se vea, que se vea que no hay pobreza en Guadalajara. La duda es, reportamos esto o buscamos la forma de entubarla, porque así como son deficientes de las autoridades, por lo menos me ahorro el recibo de este mes, ¿ustedes qué creen? Continúa, y aquí uno de los vecinos, que ya llenó una alberca. Y viene a terminar aquí, en Lisboa y Rogelio Bacón, para brincar y continuar hacia normalistas. Reportando para ustedes, Jovis Nando.